Hola, soy Emilio Márquez y hoy volvemos al formato de videoentrevista en este que es vuestro canal. Sabéis que la temática de influencers, microinfluencers me gusta mucho. De hecho, alguno de los vídeos más vistos y más comentados en este canal precisamente es hablando acerca de cómo monetizar nuestro trabajo como influencer y microinfluencers en la red. Y para ello me ha parecido conveniente convocar a un muy buen amigo y gran experto en la materia de los microinfluencers. De hecho, se dedica profesionalmente a gestionar ese tipo de campañas y a asesorar adecuadamente a los microinfluencers que acuden a él. Y tenemos a Oscar Kumi, que durante las próximas preguntas y conversación espero que hablemos de un tema que resulta muy interesante a muchos de vosotros y que vamos a abrir una temática que seguro os va a parecer muy interesante. Muy buenas, Oscar. Bienvenido aquí a este tu canal. Muy buenas, Emilio. Pues nada, mucho gusto de estar aquí otra vez contigo y que podamos compartir nuestras experiencias. Pues sé que hace muy poquito, recientemente, has ejecutado lo que es el evento Influencers Marketing Day, que ha sido todo un ositazo. Más de 400 personas, el aforo completamente lleno, prácticamente con un overbooking que hubo que solucionar adecuadamente. Y es porque es una temática que realmente está gustando muchísimo. ¿Cómo fue el evento? ¿Cómo os planteaste de crear este Influencers Marketing Day? Pues sí, Emilio. Un poco el objetivo del Influencers Marketing Day es recoger el termómetro, el indicador de cómo está la industria del marketing de influencers en España. Y al final, creemos que la mejor manera de hacerlo es a través de todos los players que intervienen en este tipo de campañas. Estamos hablando desde los propios influencers, micro-influencers, agencias, representantes, smart places, networks. O sea, hemos visto que hay toda una industria que se ha generado a través de los creadores de contenido, como lo llamamos influencers, y a partir de aquí lo que hemos hecho es reunir a los players más representativos y pudimos organizar, junto con Walla Marketing, el Influencers Marketing Day, el primer evento aquí en Madrid, en la flagship de Movistar. El 21 de mayo estaremos en Granada dentro de toda una serie de eventos, que es la South Teach Week, que se hará ahí en Granada, que son tres días donde se habla todo relacionado con aspectos tecnológicos. Y por último lo haremos el 9 de mayo en Barcelona. Pues os dejaré para vuestra mayor información distintos enlaces sobre el Influencer Marketing Day en la cajita de descripción de este mismo vídeo. Y pasamos a la entrevista. Pues empezamos la entrevista y te quería preguntar exactamente, para quien no lo conozca, ¿qué es un micro-influencer? Bueno, para definir lo que es un micro-influencer, primero deberíamos explicar que es un influencer, porque sí que es un concepto que está muy de moda últimamente, pero el influencer como tal, el concepto ha existido toda la vida, ¿no? Toda la vida ha habido esa persona que tiene la capacidad de persuadir a su entorno. Eso sería una definición básica de lo que es un influencer, y tenemos desde ejemplos como podía ser desde el alcalde del pueblo, en su momento, hasta el cura, quien regentaba un colmado, y luego a partir de la evaluación de los grandes medios de comunicación, de más media, como puede ser televisión, radio, etc., todos aquellos perfiles que destacaban en sus profesiones, ya sean deportistas, artistas, pues de alguna manera tenían acceso a mucha audiencia a través de estos medios de gran comunicación, y ampliaban, de alguna manera, esa capacidad para llegar a mucha gente, ¿no? Incluso, pues también había los propios perfiles que trabajan en los más media, en televisión y radio, que también accedían a tal audiencia. Y ahora sí que es cierto que se ha puesto muy de moda el concepto de influencer, y nosotros sí que hacemos un matiz, porque es importante el matiz, del que es un influencer social respecto a todos los otros tipos de influencers que han existido toda la vida. El influencer social es aquel que a través de compartir contenido en las redes sociales ha sido capaz de generar una audiencia que les fie. O sea, podemos decir que es una evolución de las redes sociales en este sentido, y cómo algunos perfiles, algunas personas, es muy importante compartir contenido de forma constante, han servido a generar una audiencia propia. Y micro-influencers, como muchos de vosotros ya os podéis imaginar, el concepto micro lo que nos indica es que son influencers sociales, pero que tienen muchos menos seguidores de lo que sería un influencer o un macro-influencer. Ahora bien, es un dato cuantitativo, pero no cualitativo. Quiero decir que nos ayuda, de alguna manera, a ver quién son micro-influencers, que pueden llegar a tener desde 10.000 a 100.000 seguidores, pero como os digo, no es nada cualitativo. De hecho, cuando nosotros comparamos influencers versus micro-influencers, vemos datos aquí sí cualitativos que son muy en positivo y que decantan en muchos casos la balanza entre micros y macros. De hecho, los micro-influencers tienen un público objetivo muy de nicho, están muy segmentados a una temática, y los macro-influencers tienen millones de seguidores, pero claro, esos millones de seguidores son profundamente heterogéneos, diferentes entre sí, con lo cual una marca que quiera un público objetivo concreto puede tener problemas de cara a conseguir una monetización, no tanto al branding, a que sean conocidos, sino a lo que es la monetización pura y dura. Entonces, y por ejemplo, en algunas temáticas tipo gamers, tenemos un público objetivo de mucha menor edad, cuyo poder de compra es discutible. Por ejemplo, un macro-influencer que se monte en un coche de alta gama, pues claro, si se dedica a ser gamer, pocos de los niños que ven sus partidas van a poder comprar ese coche de 150.000, 200.000 euros. Y de hecho, entramos en la siguiente pregunta, que hay una cierta controversia en los últimos tiempos acerca de la rentabilidad de trabajar con influencers y micro-influencers, en la cual han estado muy de moda en el último par de años, pero justamente entramos en un momento de controversia donde, simplemente, el mercado madura. Y conforme se madura, las marcas quieren no solo tener resultados, sino que se puedan medir y mejorar constantemente. Con lo cual, ¿cuál es esa controversia y qué situación encontramos ahora mismo con la rentabilidad de esos influencers? Sí, un poco para continuar en la línea que tú estás comentando, hay esas diferencias cualitativas que podemos decir entre un influencer y un micro-influencer social radican, sobre todo, en dos o tres aspectos muy claros. Uno es el engagement, ¿no? Sabemos que el engagement es la suma de interacciones que genera un contenido y, por lo tanto, vemos que el micro-influencer, por norma general y por media, siempre tiene un engagement rate superior al de un influencer. Por lo tanto, ese contenido genera más interacción, ese contenido tiene mucha más vinculación. Como consecuencia, podemos decir que tiene más capacidad de prescripción, tiene una audiencia, pues, como tú has dicho, mucho más acotada a un tema concreto y, por lo tanto, lo que vamos a tener es un ROI, ¿no? El famoso ROI que siempre nos están exigiendo, que es el retorno de la inversión. es mucho más fácil o, podríamos decir, que se puede conseguir un ROI muy favorable más con un micro-influencer que no con un influencer. De hecho, a mí, como un micro-influencer, los informes de resultados me los están pidiendo hace unos dos años de forma continua todas las marcas, todas las agencias. Todas me dicen, nada más termina la campaña, tu informe de resultados, tus capturas de pantalla y a demostrarle al cliente final que has tenido un buen resultado. Con eso no queremos decir que no haya acciones ni colaboraciones con influencers que no sean rentables, ni mucho menos, pero ya estamos hablando de diferencias, como digo y reitero, cualitativas de lo que es un micro respecto a un influencer. Y eso, sin contemplar muchos casos que tenemos que tener en cuenta que el influencer, a medida que va creciendo de seguidores, suscriptores, como lo queramos llamar, de audiencia, crece en proporción y de forma exponencial mucho más en Sudamérica. Porque todos sabemos que la gran segmentación en Internet es el idioma. Si se comparte contenido, en este caso en castellano, pues vamos a una audiencia potencial de todos los países de hispanoparlantes. Entonces, por eso, no es de extrañar que un influencer tenga audiencias de 50, 60, 70% de Sudamérica y tampoco es de extrañar que el primer país de procedencia de alguno de los influencers de seguidores sea México, porque es donde más se habla español. Sí. Y entonces quería preguntarte también, continuando el hilo, ¿para qué campañas entonces son más eficientes los microinfluencers? Bueno, aquí sí que también me gustaría destacar que al final los microinfluencers o creadores de contenido, como también lo llamamos en el sector, hay de todas las edades y de todas las temáticas. Creo que es importante reiterarlo porque a veces tenemos el cliché que un creador de contenido es un chico millenial, centenial, que sube vídeos de entretenimiento, challenge, retos y demás, y nos quedamos un poco con ese cliché, ¿no? Y tenemos creadores de contenido de carácter divulgativo, ¿no? Como también puede ser tú, Emilio... Uf, hay cada canal de divulgación en YouTube absolutamente impresionante. Impresionante. Es cierto. Entonces, por eso tenemos que abrir un poco a las mentes en ese punto de vista y, uno, son acciones que puede valer a cualquier tipo de compañía, independientemente de su tamaño y, independientemente, también si es un negocio que sea B2C o B2B, porque cada vez se están empezando a hacer más acciones también en B2B y, como no, LinkedIn sería uno de los redes sociales donde más se está cultivando este tipo de acción. Es cierto, o sea, esto sería un poco el marco más general, pero también es cierto que esto supone una gran oportunidad para ¿quién? Para startups, micropymes, pymes... O sea, todo aquel tipo de compañías que hasta la fecha, sin tener una gran capacidad para invertir, realmente tenía muy, muy limitado sus acciones publicitarias. Solo estaban esas acciones publicitarias para hacer televisión, radio y demás, solo estaban disponibles para grandes multinacionales con presupuesto, ¿no? Sí, de hecho, ¿en qué rango estaríamos manejándonos? Porque los grandes y las grandes influencers de Instagram, YouTube, que tendremos, los famosos de muchos millones, los tendremos en la cabeza, sé que sus tarifas habituales, por decir, hola, son 50 o 60 mil euros, son más o menos Vox Populi, pero una pyme que quiera contratar a un microinfluencer de nicho, de su nicho, y que al fin y al cabo es el que mejor puede prescribir para llevarle la audiencia cualificada y conseguirle links y resultados, ¿en qué rango de precios podríamos empezar una campaña básica con microinfluencer? Pues mira, la mejor manera de empezar, siempre y cuando el valor del producto de la marca así nos lo permita, es un trueque, a ver, y digo trueque y sé que esto genera muchas veces controversia en el sentido de que el creador de contenido se le tiene que valorar lo que hace y se le debería valorar económicamente, ¿no? Pero nosotros el primer punto de partida es el trueque, si el producto de la marca no es un producto que tiene un coste de mercado, pues que sea, no sé, superior a 50 euros, por decir de alguna manera, o 100 euros, ¿no? Luego habría que ver con, habría que comparar, intentamos que sea el trueque, el trueque entendido como una forma de pago y esto es un matiz importante porque lo que hacen muchas compañías es enviar el producto directamente a microinfluencers y luego esta compañía se quejan de que de alguna manera no les han publicado en la red y se ha quedado con el producto. El trueque es una forma de pago, por lo tanto, previamente has tenido que llegar a dar un acuerdo con el influencer. ¿Por qué personalmente a mí me gusta empezar? Es un punto de partida, empezar. Uno, porque de esta manera tenemos que los microinfluencers les gusta el producto, no les condiciona la parte económica para hacer la promoción, que luego lo veremos, que no debería condicionarles nunca la parte económica, primero debe ser que les encaje el producto o el servicio y luego la parte económica, ¿de acuerdo? Pero de esta manera nos quitamos este primer filtro, o sea, tú se vas a hacer una colaboración por trueque es porque realmente te gusta ese producto o servicio. El segundo step en este caso sería cómo llegamos a acuerdos con variables, con las marcas, decir, oye, mira, hemos hecho esta primera acción con estos microinfluencers, están generando X conversión o X interacción, branding, ¿cómo podemos ya compensarlo? Entonces lo que hacemos es un poco comparamos qué costaría ese impacto en otros medios, ¿vale? Para de alguna manera ver cuál es su valor económico. Y siempre esa comparación siempre nos sale mucho más a favor con los micros porque la calidad de esa interacción o de esa impresión es mucho mayor que cualquier otro tipo de canal, ¿no? Porque tiene esa capacidad de prescripción. De hecho, tengo una plataforma muy concreta que no ofrece habitualmente dinero, solo ofrece trueques. Cuando plantean una caja de frutas, vale, está bien, pero el trabajo cuesta más que la propia caja de frutas y entonces uno se lo plantea, ¿no? Pero cuando se ofrece un crucero por el Mediterráneo o por los fiordos nórdicos, hay golpes. Y entonces de esas he intentado yo pillar un par de ellas con bastante poco resultado porque claro, el número de mis influencers que se lanzan para pillar el crucero por los fiordos nórdicos para dos personas es como que amplio y numeroso. Sí, es cierto, Emilio. Tú siempre tenemos que hacer esa comparativa, ¿vale? Este producto, el precio de mercado, el PVP, es este. Entonces, en base a esto, vamos a ver qué trueques hay. Si hemos visto, ya te digo, muchas startups de, no sé, de gafas, relojes, o sea, productos un poco de low cost, 30 euros, 40 euros, que te permite hacer una acción de trueque de forma muy, muy masiva, ¿no? Lo que estás diciendo, ya tiene un costo de mercado mucho más alto, entonces te vas a influencers que de alguna manera, cuando hagas esa comparativa de impactos, ese precio pues esté equilibrado. Pues, y darte la razón en un detalle que comentabas, que el abandono de la palabra youtuber, de hecho yo en mis propias, mi media kit, mi definición en redes, abandoné la palabra youtuber de economía digital y la he cambiado por creador de contenidos de la economía digital. Genial. Y entonces, pues quería preguntarte, ¿qué herramientas recomiendas para este tipo de campañas? Mira, como pudimos ver en el Influences Marketing Day, hay herramientas de todo tipo y cada vez salen más tipos de herramientas. Lo que sería interesante saber es un poco, en función del tipo de compañía que seas, ya te digo, si eres una startup, si eres más una multinacional, si vas a hacer muchas campañas, si vas a tener que gestionar a muchos influencers, vas a necesitar una u otra, ¿no? Tenemos a empresas con softwares ya muy consolidados en este sentido, que para, como os digo, para generar asiduamente campañas de influencers, pues por ejemplo tenemos el mercado de Influensity, que como os digo ya está muy consolidado. Tenemos agencias también que te llevan ya no solo a la parte tecnológica, porque no hay que olvidar que hay un componente de know-how y de saber hacer en este tipo de colaboraciones que no solo es tecnología, ¿no? Luego tenemos agencias como Brandmanic, que cumple muy bien. También si eres más del sector restaurante o hostelería, tenemos a Flight, que es una función aplicada solo a este sector. Y luego si queremos hacer aquello un test, por decirlo de alguna manera, tenemos a muchísimos marketplaces que están en el mercado, ¿no? De hecho van aumentando el número de marketplaces de forma increíble. Tenemos también como consolidados a Socialpublic, tenemos a Phil. De hecho Socialpublic diría que es de los mejor sitios que hay en habla español. Sí, 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 está muy con... ya lo digo. Tienen una trayectoria y tienen... o el reporting también lo cuento muy interesante. ¿Qué nos permiten estos marketplaces de gestionarlo todo a través de su herramienta? Tanto la selección de los creadores de contenido, como la puesta en marcha de la campaña, como sobre todo el reporting, el report de lo que está generando esa campaña. Y a partir de ahí, pues también tenemos otro tipo de herramientas. Por ejemplo Socialblade es una herramienta también interesante, es una opción freemium que nos permite... Como digo, es una parte gratuita, la otra de pago. Y la parte... hay una parte de pago que te puedes llegar a conseguir a microinfluencers segmentando en función del país, temática, medio donde está publicando, o sea, red social y sobre todo un campo que nos interesa muchísimo, que es cuántos seguidores tiene, ¿no? De este rango a este rango, le podemos decir que es microinfluencers, y te genera una base de datos de un mínimo de 100 contactos potenciales que te cuestan unos 25 dólares esos contactos que te los puedes descambiar y demás. Nos permite conocer más valores porque quedaron en el número de seguidores, yo muchas veces en mis clases de marketing digital digo precisamente, no fíes del número de seguidores, porque luego te vas a alguna persona famosa, gurú más o menos reconocido, y te ves que el 90% de sus seguidores son personas conturbantes. Hablando en árabe, que eso han pasado por caja, han pasado la visa y han comprado seguidores falsos, lo cual nunca, 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 nunca hagáis. Por favor, que se pilla muy fácilmente. Entonces, esas herramientas habitualmente encontrarán los que están usando usuarios fake, encontrarán la procedencia de su usuario y la actividad de su usuario, ¿verdad? Sí, a ver, de hecho es una de las funcionalidades que ellos de alguna manera intentan llevar al máximo porque si no, no tenemos esas garantías que estamos escogiendo a los creadores de contenido más idóneos, ¿no? Y esa tecnología debe trabajar precisamente para estas características. Es cierto que nosotros el primer rango, y vuelvo a decir, o dato que sea cuantitativo, nos guiamos por los seguidores, pero esto es un punto de partida, bajo ningún punto de vista, no es nada cualitativo, pero sí que nos sirve para ya empezar a filtrar, ¿no? Uno, para detectar, como dice Emilio, si su audiencia son seguidores falsos o no, si son fakes, ¿no? Que es muy fácilmente detectable, como dice Emilio. En 30 segundos con una buena herramienta. Exacto. Dos, para detectar un poco el engagement, en el sentido, vale, es una audiencia que realmente, pues, es real, pero por el volumen de seguidores que tiene, tiene un engagement muy bajo. Entonces, aquí, pues, pasa algo, ¿no? Tiene una audiencia que tiene una implicación muy baja, por lo tanto, no nos interesa por ese ratio que estamos viendo. Ojo, con el engagement, que recordamos que es la suma de interacciones que genera un contenido, que a veces no le busquemos peras al olmo. O sea, estamos hablando de engagement de un 3, un 4% para macros, y para micros, como hemos dicho antes, pues, sí, podemos llegar a 8. Hay casos extraordinarios de un 20%. Eso es un caso muy positivo, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, eso estamos a top, pero que muchas veces también nos hemos encontrado, ¡ay, qué poco engagement, qué poco engagement! Hay muchos seguidores, pero pocos que generan muchas veces esa interacción deseada. De hecho, a mí me está saliendo un 8-9%, dependiendo de la red, me sale 8-9. Es fenomenal, es un engagement que está por encima de la media, Emilio, y aparte, también es interesante esos matices, ¿no? Los matices, ¿cuál sería? En tu caso, pues, que estás llegando también a un público muy B2B, a un público muy cualitativo, que es cualitativo, que nadie me malinterprete, en el sentido de que llegas al B2B. El B2B, sobre todo, sería de los conceptos que no nos importa tanto la cantidad, sino la calidad de esos contactos. Un perfil más profesional, que lo que le gusta no es el vídeo diario, sino que sea un contenido que cuando lo vean sea de calidad. Eso, eso, eso. Pues sí, si no, de hecho, comentaros dos truquitos antes de la siguiente pregunta, dos truquitos. Para convencer a la marca, desde mi experiencia antes de, o sea, en el primer contacto, un media kit muy bien formado, muy bien planteado, donde se explique público objetivo, procedencia, qué etiquetas es la que se usan para identificarnos con qué tipo de audiencia. Con lo cual, un media kit muy bien trabajado, que le explique muy bien al director de marketing qué es lo que está comprando. Y después de empezar a hacer, desde la primera campaña, en el post, un report, un informe de resultado, lo más completo, que demuestre que hemos tenido un buen resultado con respecto al porcentaje total de audiencia, que demuestre que tenemos una buena calidad de usuario, que tenemos un buen entrelazamiento con nuestra comunidad y que merece la pena seguir. De hecho, estoy muy contento porque la última campaña que mando al report hoy, me han felicitado, me han dicho, Emilio, has tenido un entrelazamiento con tu comunidad muy bueno. Y digo, sí, sí, sigo siendo microinfluencer, pero yo y mi comunidad tenemos un entrelazamiento que creo que es bastante, bastante válido. Súper interesante lo que comentas, porque aunque nos parezca mentida, hay muchos grandes macroinfluencers que carecen de media kit. Me parece una. Entonces, cuando contactas, sobre todo cuando contactaba, porque como os digo, yo solo prácticamente hago campañas con micro, cuando contactaba anteriormente, pues te enviaban en el cuerpo del correo el representante, lógicamente, que aparte cobra un 20% el representante por su gestión, y con un poco el argumento de que los datos son muy variables, pues te lo ponen ahí tal cual en un correo, cuando el media kit debería ser ese documento que puede ser muy minimalista en este caso, pero te puede ser muy gráfico para ver realmente cuál es el dato sociodemográfico de la audiencia, que encajen con la audiencia que está buscando la marca, y como dices, ejemplos de trabajos, ejemplos de hashtags, de esta línea editorial que nos interesa. Entonces, parece mentira como en este caso carecen muchos de ellos de ese media kit. Y por otro lado, siempre decimos a las marcas que de alguna manera lo que tienen que trabajar mucho, muy, muy al principio, es un dossier de colaboración. Un dossier de colaboración sería lo más parecido a un briefing, pero de una forma muy visual, ¿no? No el típico briefing aquello explicado, sino hay que saber qué es la marca, cuál es el objetivo que pretende la marca en la campaña, y sobre todo, si se pueden llegar a tener, aparte del hashtag, aparte de si la marca tiene una fonética en inglés, pues tenemos que poner un poco el link, no, un poco no, tenemos que poner cuál es el link para que a través de alguna aplicación veamos cómo se pronuncia correctamente, para no tener disgustos, como hemos visto, ¿no? O sea, toda esa serie de herramientas que sobre todo ayude al creador de contenido a crear esa campaña, a crear ese contenido, perdón, que sea lo más acorde a lo que está buscando la marca. Hablábamos de errores de parte de los influencers en cuanto a no tener preparado un media kit, algo totalmente necesario, pero quería preguntarte, ¿cuáles son los errores de cara, desde el punto de vista de las marcas? ¿Qué errores cometen principalmente? Principalmente hay un error que se repite muy común, que es que las marcas no entienden, o mejor dicho, entienden que los creadores de contenido son un soporte publicitario más, ¿no? Como una valla, como hacer un banner, y por lo tanto, tienen que proyectar el contenido que ellos desean. O sea, no. Y por mucho que te digan, que te dicen que lo entienden y demás las marcas, no lo entienden. Los creadores de contenido son personas. Son personas que tienen una audiencia a través del contenido que han generado con su línea editorial. Yo te digo esto porque, claro, la marca hace el dosier, te pongo un ejemplo gráfico. Enviamos el dosier, el creador de contenido enviaba lo que es el contenido para validarlo de alguna manera a la marca, y es cuando aquí la marca, oye, no, esto no, que no se despida de esta forma, y vamos a ver, si hace seis años que se despide un vídeo de esa forma, ¿qué pensáis que va a ser la repercusión del vídeo cuando no lo haga así? ¿Qué va a decir la audiencia? Pues ese va a crear una crisis de reputación en todas reglas. O sea, que en ese sentido, la marca no entiende que tienen que respetar la línea editorial que tiene el creador de contenido, que eso es lo que les ha hecho tener un vínculo con su audiencia. Sí, si el influencer es un poco hater, no se le puede decir que deje de serlo, solo hay que decidir a lo mejor escoger otro influencer. Exacto, ¿no? O sea, tenemos casos, no sé, JP Pelirrojo, cuando hizo la campaña de Maxibón, de Maxibón en la tele y demás, que cuando murió el torrero, pues se pronunció, y de la forma que se pronunció JP, ¿no? Y eso creó una crisis de reputación, donde si no, si no en Twitter, lógicamente. Obviamente, está hecho, Twitter está hecho para eso. Para eso, ¿no? Pero, ¿de quién fue el error? Pues, lógicamente, de contratar a JP, porque si miras su línea editorial, su manera de expresarse, y cómo se relaciona con su audiencia, sabes que si, en ese momento que estás en una campaña, surge algo de esa temática, va a generar una controversia, y él se va a pronunciar, porque, de alguna forma, quien se debe el influencer social es a su audiencia. Y eso es un matiz importante, porque un celebrity sabría respetar un acuerdo, un celebrity es mucho más neutral a nivel de sus opiniones personales, vamos a decirlo así, ¿no? Hay de todo tipo, pero, normalmente, es mucho más prudente en ese sentido. Ahora, el influencer social se debe a su audiencia, no se debe a su marca. Y a la veracidad de su propio opinión. Exacto. Porque, de hecho, de un influencer social esperamos que sea coherente. Coherente el antes, el durante y el después. La celebrity se puede permitir muchas más libertades, pero el influencer social, su influido, su seguidor, espera que, si es de corte sincero, lo sea, para bien y para mal, en todo momento, vida personal, profesional, privada y pública, en todos los momentos. Pero, claro, ahí llegamos a errores por parte de los microinfluencers, pues, precisamente, es esto, un poco, lo que estamos diciendo. Cuando el influencer, o microinfluencer, no entiende que, realmente, lo que a quien se debe, o la gallina de los huevos de oro, es a su audiencia. Y estamos viendo, sobre todo, muchos más casos en influencers que en microinfluencers, el hecho de muchas colaboraciones que están haciendo con marcas, con marcas que ellos mismos no son afines a esas marcas, con productos que realmente no les gusta, ¿no? Y de esta manera, están rompiendo el principio que tú estás, ahora mismo, has comentado anteriormente. O sea, el influencer o microinfluencer no se debe vender por una marca. Lo primero que debería priorizar es que cree en el producto o en la marca con el cual quiere llegar a una colaboración. Porque es, digamos que, hay un criterio que se repite y es el de los que más pesos tienen entre los influencers y microinfluencers respecto a la audiencia. La audiencia es una estadística que hicieron, ahora, bueno, yo te buscaré quién hizo este estudio y el criterio de retención, de fidelización era el de honestidad. O sea, que la audiencia percibe a los micro y a los influencers como personas honestas. Honestas desde el punto de vista de honestas desde sus ideales. No significa que todo lo que piensen es bueno, pero son honestos con sus principios. Cuando la audiencia detecta de que no eres honesto con sus principios es cuando, de alguna manera, esa vinculación se rompe, esa magia que hay entre el quedador de contenido y su audiencia. De hecho, esta semana me ha llegado una campaña bastante bien pagada para hablar acerca de gambling, juego online, juego físico que está habiendo tan habitualmente en nuestras ciudades y me he negado total y absolutamente. O sea, muy bien pagado y dentro de mi prioridad editorial y de mi conciencia estoy totalmente en contra del gambling y si estoy totalmente en contra del gambling pues lo estoy también para mi canal y para mis perfiles sociales. no voy a decir la marca ni le voy a dar caña porque ha sido un posible cliente, ha llegado a mí, con lo cual ahí le debo un respeto, le debo un respeto, pero no quita que con buenas palabras rechazo a la campaña y no pienso admitir ni lo admití en el pasado ni en el presente ni en el futuro ningún tipo de campaña de gambling porque simplemente no entra en mis principios. Siempre con respeto es la respuesta a la que te llega una campaña que la vida es muy larga. Y entonces, quería llegar a la última pregunta que espero que esta media horita de entrevista os esté resultando muy interesante. Quería preguntarte ya por último, quien quiera hacer campañas con influencers, microinfluencers, consejos, recomendaciones que harías ya para terminar el vídeo. Pues mira, aprovechando que estamos aquí y aunque ha pasado muy rápido el tiempo, media hora tampoco nos da para explicar con detalle lo que sería esta pregunta, el lunes próximo que sería ¿qué día es el lunes próximo? Bueno, os lo vamos a dejar aquí. Os lo dejamos todo en descripción. En la descripción. Vamos a hacer una webinar a través de un ZBusiness School. Soy el director del posgrado de Marketing Digital y lo que vamos a hacer en esa webinar precisamente pues vamos a entrar en detalle en una campaña, ¿no? En un caso donde podemos ver a través de ese caso cómo planificar y ejecutar una campaña de microinfluencers con éxito. Bien, bien. Pues entonces ¿alguna más cosilla más que quieras añadir para terminar? Pues mira, lo queríamos hacer un poco más corto y no ha podido ser porque... Para mí que con lo que hemos estado hablando y las preguntitas se nos van a ver el vídeo media hora seguro. Pues nada, agradecerte pues como hemos comentado tu invitación y nada, que nos veremos esperemos volver muy pronto y si hay alguna pregunta pues lo pueden preguntar a través de tu canal, ¿no? Sí, de hecho ya para despedir comentaros que en este canal de Emilio Márquez podéis interactuar en los comentarios, podéis hacerle o hacerme preguntas sobre esta temática de microinfluencers que tanto Oscar Kumi como yo estaremos encantados de interactuar y resolver vuestras dudas y preguntas. Por supuesto, si os ha gustado like, recomendar y suscribiros al canal y comentaros que si os gusta este tipo de formato de entrevista vuelvo a él encantado de hecho de una forma regular si os gusta con lo cual interactuar con este vídeo y darnos retroalimentación y vuestro pensamiento de si os gusta y queréis que continúe por esta línea. Con lo que ya sabéis, seguimos por redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.